Pues yo pienso que sí, a mí me ha gustado desde luego, es que no viene aquí muchas veces nadie, pues está muy bien, está muy bien que vayan viniendo ya y vayan conociendo también Ceuta, que es muy bonita. Pues bueno, por supuesto, todo lo que sea promocional en la ciudad de Ceuta está bienvenida, ¿no? Hombre, creo que sí, supuestamente. Todo lo que venga bien, a nosotros todos contentos. Hombre, por supuesto, mira, yo mismo me compro camisas de Ceuta, que yo soy de aquí, que yo vivo mucho año en Barcelona y me he comprado tres camisas para cuando voy afuera a mi tierra, pues siempre ponerla por encima, hija. Y la verdad que sí, que ya habrá gente de Marte, sé que viniera para acá, ¿no? Y todo ha ido bien, ¿no? Sí. Pues yo me la he ido muchísimo. Se emite ya. Bueno, esta noche, ¿no? ¿Cuántos habrá que verlo? Pues nada, pues muchísimas gracias por la pregunta. A mí me encanta Mastercheid, todo lo que es la tele, las chicas que están tan guapitas y que me gusta todo, que sé que te digan. Yo lo Mastercheid siempre. Yo creo que sí, por lo que sea de Ceuta y la conoce Ceuta, que no lo conozca, que lo conozca, que es muy bonita. Dios mío, para mí que no, porque eso se va a ver el interior, el exterior no se va a ver. Esa es la equivocación. Esperemos, esperemos que sí, que salga, ¿no? Ojalá. Pero que Ceuta ya está muy... Esta noche, esta noche, esta noche. Esperemos, esperemos que venga muchos turistas. Y para toda España. Hombre, claro, claro. Pues esta noche se lo voy a ver yo. Sí. No se lo voy a ver. No se lo voy a ver.